Y que griten los que están presentes Hoy va a bailar soy presidente Estoy tan pegado que no salgo en tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente A bailar no existe pena Este funky se candela De aquí nadie va pa' afuera Estos lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, campiendo El flotivo vete aquí mexicamente ¿Quién está presente? Las novinas se lien Fica locone y se juega para gente A bailar sin prueba A bailar sin prueba Paipaico, bum bum tan tan Muevese, bum bum tan tan Muevese, bum bum tan 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 Muevese, bum bum tan tan Muevese, bum bum tan 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 Muevese, bum bum tan 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 Muevese, bum bum Ese, bum bum S-R-Boom, boom, 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 boom. Yo se ba cu top me mi cock it on revit And i just any man can get kicked Me no care if you have good credit You better can't angle it thing when mi send it Me na drop off, mo mo pap off Girl walk off, till the bro cough Don't stop off, till the stop off Good ****, make the whole dance lock off alphabet W-w-w-w-w It me say my thing turn up Turn up the thing till the thing burn up Wine fan a girl till the girl mash up Na show the thing like a dumper truck Ay, how me ting go I'm a ting shot, and it ting set, and it sitting locked, and it get good, with my fierce vibe, I'm a ting ting real and it can't stop La Florentia Vavete que mexe com a man, quem tá presente, as novinhas se liem, fica locando e se joga pra gente, eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, tem que desce o bumbum tam tam, tem que desce o bumbum tam tam, tem que desce o bumbum I know the things that you like, I know the way that you move, we makin' love the first night, boom boom, pack, pack, boom Big up my jeweler, big up my 4-5, big up my Ruger, big up the bad bitch, cause they treat me like king of Zabunda, yeah, I'm a savage, some of them 21, some of them cougars, yeah, automatic spasms, jumpin' in the crowd, just like Cousin, yeah, black stallion, I'ma go and flex, and fly you out to Cuba, yeah, if you got a But let me hear you say, hallelujah Yeah La flota y va a verte que mexe conmigo Quien está presente, las novinas se alienten Fica locona y se joga para gente Voy a hacer así para ella Voy a hacer así para ella Vai treme un bumbum Tipo va a vaciar Me toca el bumbum Me toca el bumbum Se pone para mí Yo prendo el ambiente Yo tengo la maria de Jamellín Y yo la toco así Y yo la toco así Y después de un momento Ella se olvida de ti Se olvida porque solo le hablas de joyas, botellas, dinero Nosotros le damos lo que a ella le gusta Por eso es que estamos primero Y yo la toco así Y yo la toco así Y después de un momento Ella se olvida de ti